El asunto de Gerardo García Luna, que nada movió en Estados Unidos, ¿qué piensan ustedes de él? Miren, necesitamos conocer un poco más. Él incluso sé que vivía por allá. Y entonces, la verdad, a mí me resulta extraño. No tengo más información que la que se ha conocido por los medios de comunicación. No sé exactamente las imputaciones, la razón de su detención. Hay que esperar y poder entonces ya dar una opinión al respecto. Muchas gracias.